Presidente Biden, amigo, como siempre es un gusto enorme saludarle y reconocer sus buenas decisiones en beneficio de su querido pueblo. Le envío esta carta con Alicia Bárcena Ibarra, nueva secretaria de Relaciones Exteriores de México, una mujer honesta de mi absoluta confianza y experta en el manejo de la política exterior. Como usted sabe, nuestras relaciones marchan por buen camino. El Tratado Comercial de América del Norte nos ayuda mutuamente, asimismo, con la intervención de Anton Blinken, secretario de Estado, y Jack Sullivan, asesor de Seguridad Nacional, y de los servidores públicos del Gabinete de Seguridad de nuestro gobierno, hemos avanzado en la agenda acordada en el marco del entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras entre México y Estados Unidos. En el mismo sentido, quiero destacar los logros que hemos obtenido con la valiosísima y constante participación de Elizabeth Seguridad en materia de migración con dimensión humanitaria, control de drogas, en particular del fentanilo y de armas. No puedo dejar de reconocer la importancia que han tenido dos de sus iniciativas. Y el abrir por primera vez un canal formal para la migración que ha permitido ingresar legalmente a Estados Unidos a hermanos cubanos, cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses. Además, usted es el primer presidente en décadas que no hace publicidad construyendo muros en nuestra frontera, ni mucho menos actúa de manera irresponsable e inhumana como lo hace el gobernador de Texas al colocar boyas con alambres de púas en el río Bravo, violando incluso nuestra soberanía. Presidente, usted es otra cosa, presidente. Por eso cuente con nosotros. Vamos a seguir trabajando juntos por el bien de nuestros pueblos. También le informo que recibí su invitación para asistir del 15 al 17 de noviembre a San Francisco, California, a la reunión de cooperación económica hacia Pacífico, y ya nos volveremos a encontrar. No obstante, me gustaría, si su agenda se lo permite, que antes pueda estar en México. No me acordaba yo de eso, que también iba a la invitación. Pues además de conversar sobre asuntos de interés público y saludarnos como amigos, podríamos ver, por ejemplo, cómo en Altamira, Tamaulipas, la compañía Fortress de Estados Unidos y la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública de nuestro país, están instalando una planta de liquefacción en el Golfo de México para exportar gas a Europa. O que nos acompañe al puerto de Salinacruz, Oaxaca, en el Pacífico, donde un fondo de inversión de la empresa danesa, está por iniciar la construcción de una planta de hidrógeno verde para abastecer a barcos con este combustible limpio y evitar que transiten por los mares del mundo contaminando por la gran cantidad de hidrocarburos que consumen. O también sería muy interesante que conociera algún sitio arqueológico de la gran civilización maya en el sureste que resume la historia, la cultura y el arte de nuestra América y que ahora se expondrá al mundo con la construcción de 1.550 kilómetros de trenes modernos de pasajeros de nuestro país y turistas que además podrán apreciar la exuberante selva tropical con su fauna nativa y el hermoso litoral del mar Caribe y sus lagunas de hasta siete colores. En fin, ustedes, usted y nuestra amiga Jill siempre serán bienvenidos a México. Saludos afectuosos de mi parte y de Beatriz. Esa es la carta, por lo de las boyas.